El episodio de Metal Gear Solid El episodio de Metal Gear Solid Tengo las ofertas de trabajo que recibió Diamond Dogs E hice una lista de las que debes considerar Decide tu cual aceptar Vale Los objetivos de las misiones que agregué Son de rescate de prisioneros, sabotaje de instalaciones Y eliminación de objetivos de gran valor Probablemente sean un paseo para ti Pero te ayudarán a levantar cabezas Puse los detalles de la misión en un cassette Revísalo si decides aceptar la misión Vale Recibiremos productos militar brutos por completar misiones Y extraer soldados y prisioneros Reforzará nuestra fila Eso ya no lo explicaste en el tutorial Levantar la base madre es el primer paso para lograr nuestra... No lo leí Si eso supone trabajo sucio, bienvenido sea Tendremos que ensuciarnos las manos Espero que estés descansado porque no vamos a parar No mientras duela El futuro de Diamond Dog está en tus manos Contamos contigo, boss Vale Este juego es el único en Metal Gear Que está en modo sandbox Eso quiere decir mundo abierto Con lo cual por eso también no tan libertad A la hora de hacer las misiones Supongo que estas son las tres misiones Que hemos completado ya Vale Y estas son las tres que tenemos sin completar Porque no tienen el check Como un héroe Elimina al comandante del destacamento Bueno, las hacemos por orden y ya está No nos liamos Y esta es la misión número 3 Vamos Y hacemos la misión número 3 Ya haremos la 4 y la 5 Sin prisa pero sin pausa Como siempre, güey Eh, aceptar esta misión Por supuesto Tengo que seleccionar una zona No seleccionado Peligro abajo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar una zona Donde aterrizar con el helicóptero Y creo que puedo aterrizar aquí O aquí Puede ser esto, ¿verdad? Sí Vale Pues básicamente aquí mismo, ¿no? Por probar ¿Dejar en esa posición? Sí, déjame ahí Estoy más cerca de la base por lo que parece Mmm, uy ¿Y todo esto qué es? Vale, vale, vale Selección de equipo Eh, armas principales De momento solo tengo una Que es este arma con silenciador Así que me llevo esta Por supuesto Armas secundarias Tengo el brazo pionico Eh, prótesis Mioeléctrica Para Snake Usa el botón de llamada Para dar un toque A traer enemigos Vale, L más R Doy un toque Para atraer a los enemigos A modo de señuelo Ok Eh, mientras corre Para soltar un golpe Arrollador Vale, y la pistola de dardos Tranquilizantes No tengo más Armas de apoyo Esto viene siendo Un cargador extra Vale Y granada Ok Objetos Tengo la caja de cartón De momento Y el El cigarro fantasma Este que hace que el tiempo Vaya más lento Y el LVN Que es el equipo De división nocturna Y el El zoom este que tenemos ¿No? Los binoculares Binoculares, hidro Y dispositivo falton Falton Que es lo de Lo nuevo para rescatar Ahora a los soldados En las misiones Y llevarlos a la base Abajo pone que solo tengo Un dispositivo falton ¿Será que esta es la primera misión Y no he tenido dinero Para comprar más? Me gustaría tener más de uno La verdad ¿Lo he desequipado o no? Pero bueno Si en esta misión Solo podemos rescatar a uno Eso haremos Pues por lo general Eh Selecciono compañero Equipamiento normal Y compañero de horse Por supuesto Eh, querido de horse Que por cierto Ahora os tiré el nombre Seleccionamos vehículo No tenemos ninguno Y selección de personaje Ropa de combate estándar Es la que llevo Vale, que también puedes seleccionar La ropa con la que quieres ir Y todo el rollo Oh my god Este juego tiene mil cosas Equipo de cabeza Vale Vale, vale Ya empieza esta a ponerse La cosa seria Iniciamos misión Establecer hora de entrega Podemos decir Si llegamos por la mañana A las 6 Si llegamos a las 6 de la tarde O por el contrario Cuanto antes Obviamente Sería mejor empezar la misión A las 6 de la tarde Porque así los enemigos Tendrían menos visibilidad Pero vamos a darle Cuanto antes para llegar Y así pues vamos testeando Un poco el terreno Y esta va a ser La primera misión oficial Fuera de lo que viene siendo El modo tutorial Que vamos a jugar Dios, cuando me pongo En modo grabadora Y empiezo a hablar Hablar No, Rayas Uy Eh Estaréis ahí, Manuel Respira Ah, usa Tómate un respiro Vale, tranquilito Venga, vamos a tomarnos Con calma Es que tenía muchas ganas De jugar Ayer no jugué Dios Y este juego Me está dando Una rabia No poder jugarlo Todos los días Por tener que grabarlo Porque es un juego Que tardas unas 100 horas En completarlo Y me gustaría darle caña En plan Aquí toda la noche 6 horas seguidas Pero no puedo Tu adjetivo es un comandante Vale, me callo Como hemos hecho siempre Leer vosotros Vale Vale, parece que llegamos De noche a esta misión Eh Nos acaban de dar Una mini pista Vale, me puedo bajar Por cualquiera De los dos lados Y es que Eh Nos están diciendo Que tenemos dos opciones O coger al tío Que dicen que Tiene habilidades especiales Y llevarlo a nuestro Este gabase Para intentar convencerlo Para que deforme Parte de nuestro equipo O por el contrario Eliminar al tío Vale Eh Ya que solo tenemos Un paquete de estos De rescate Creo Por lo que vi antes Vamos a guardar El paquete de rescate Y vamos a usarlo Regresas al bobos Eso intentaré Vamos a intentar usarlo Solo con el tío De la misión Y no lo voy a intentar matar Porque si dice Que puede ser valioso Para nuestro equipo Eh Mejor tener Mejor tenerlo En nuestro obando Antes que eliminarlo ¿No? Yo creo que Algo lógico Así que bueno Ya que me han dado Esa pista Vamos a intentar Aprovecharla Y ayer Estuve viendo Muchos vídeos De Metal Gear Uno Dos Tres El cuatro Del cinco De la PSN Y Y de otras plataformas Y la verdad Que estuve enterándome Un poco de la historia También de la PSP Y ya conozco Más o menos La historia Sé quién es vos Sé quién es de vos Sé quién es bisbos Eh ¿Qué es eso? Aquí hay algo que brilla Eh Será una planta medicinal De estas ¿no? ¿Lol? ¿Diamante en bruto? Esos son diamantes En bruto Recolecta los instrumentos A nuestros PMB O sea Los puntos de dinero Vale El objetivo Está ya a 50 metros Voy a dejar el caballo Por aquí Y voy a intentar Infiltrarme ¿Ok? Vamos a sacar En un punto elevado Como hemos aprendido Siempre los binoculares Me voy a tirar por aquí Y lo bueno es eso Wey Que es de noche Y al ser de noche No vamos a tener Problemas De visión Ellos van a tener Eh ¿Cómo se diría? Una visión reducida A los enemigos Nosotros también Obviamente Pero bueno Yo prefiero que los enemigos Tengan visión reducida ¡Uh! Vale Vuelo de extracción arriba No entiendo nada De lo que está saliendo Vale El caballo Lo voy a dejar ahí Los objetivos Están a 200 metros Ahí estoy viendo Otro puesto De avanzadilla No hay nadie En ese puesto No No tiene pinta De que haya nadie Y Vamos a intentar Hacer las misiones Como Yo presupongo Que se deben de hacer Que es con sigilo Con cautela Voy a intentar No dar la alarma Voy a intentar Ganar los máximos puntos Posibles en la misión Y para eso Pues hay que hacerla Con cuidado ¿No? Sin prisa Pero sin pausa Como digo siempre Vamos a intentar Marcar a todos Los enemigos Posibles Desde esta posición Vale Este se ha marcado Solo por alguna Extraña razón Y lo importante De este juego Más que correr Siempre es La paciencia Es él La ponía ahí Lo importante De este juego La paciencia La tranquilidad Mirar bien La misión Mirar bien Por donde vamos a entrar Por donde vamos a salir Donde están los objetivos Que se que yo ahora hablo mucho Y después puedo cagarla Y me vean a la primera De cambio Y liarla Eso hay de trajer un tío Vale Ahí tenemos otro edificio Hay focos Pero no tiene pinta De haber gente En uno Ah si mira Ahí En uno de los comentarios Me habéis dicho Que los focos No se pueden disparar Para anularlos Vale Ahí arriba Hay otro foco Y yo creo Que lo inteligente Sería ir primero A ese edificio Romper el foco Mirar si hay algo dentro Y luego intentar Entrar desde un lateral Eliminando A todos los Los soldados Ahí marcamos a uno Marcamos a otro Dios Aquí hay un huevo De gente Ese estaba marcado ya No lo sé Pero lo marco Por si acaso Esta misión Tiene pinta De ser difícil No Lo siguiente Habéis visto Y es la primera O sea Esta es la primera De las misiones Ahí hay otro Vale Resumen Resumen De todo esto Hay un huevo De gente Vamos a intentar Pasar inadvertido Yendo Vale Son las 12 en punto De la noche De la madrugada En este caso Con lo cual Faltan 8 horas Bueno 6 horas Para que amanezca Y vamos a aprovechar Estas horas de ojo Aunque no se ve tan oscuro El juego La verdad Pero si Vamos a aprovechar Estas horas de oscuridad Para infiltrarnos Yo creo que es la mejor hora Como bien venía comentando antes Vale Voy a intentar llegar Hasta ese edificio Por un lateral Intentar matar al tío De arriba del foco Anular ese foco Y luego ya tener Todo ese lado despejado Porque por aquí No tiene pinta De que haya ningún otro soldado Tener ese lado despejado Para poder Actuar a mis anchas Por ejemplo Ir desde aquí Hasta allá Por cierto Ahí hay otro soldado En cada foco hay un soldado Y matar a aquel soldado Por atrás también Podría entrar con el caballo Ahí hay algo que brilla Será un diamante seguramente Si Es un diamante ¿Nos merece la pena ir hasta allí? Pues la verdad es que si Nos merece la pena Uy Por el simple hecho De que los diamantes Dan un montón de dinero Espero que por aquí No pase ninguna patrulla Ningún coche Ni nada por el estilo El radio de visión El radio de visión De los guardias Por lo que estuve leyendo En los comentarios Es de unos 70 métricos A ver Me lo pusisteis en un comentario Era 70 métricos Cuando va de pie 40 cuando va Al revés ¿No? Bueno da igual Me estoy liando El diamante está por aquí Vale Lo pillo A ver Sería Cuando va de pie Te ven A 10 métricos Cuando vas así a 40 Y cuando vas así A 70 Al revés Da igual Me estoy liando Que en fin Que tienen un radio Que no es demasiado amplio Obviamente se están cerca Un poco y eso sí Pero mirad Que aquel está mirando Hacia adelante Con lo cual no tiene Ninguna posibilidad De verme En teoría Si el juego es justo Y menos si le voy Por un ladete Dos diamantes En un mismo mapa Es totalmente Inverosímil Pero bueno mira Dinerito para nosotros No sé si al matar Al señor O anular el foco Sus compañeros Que están por otro lado No verán Pero a ese tío Lo de podemos anular Fácil Mirar desde aquí Vale Con un tiro limpio En el cuello Lo podemos anular Fácil Le he dado en el brazo A ver si se queda dormido Creo que no va a dar La alarma No sé si dispararle otra Porque es un gasto de munición Le voy a disparar otra Y me voy a tirar En el suelo Vale yo creo que ya Con dos Ahí está Perfecto Se duerme Creo que no va a haber Ningún tipo de problema Que no lo van a A descubrir Y ahora aquí teníamos Una puerta A ver si podemos acceder a ella Y no hay nadie adentro No sé todavía Cómo pegarme a las paredes ¿Qué botón es este? Este Dale Perfecto Ya sabéis que es mi primera misión A ver si hay alguien No tiene pinta de que haya nadie Nos vamos hacia adentro Perfecto Y a explorar un poquito Todas las zonas A intentar recoger diamantes Munición Cositas que encontremos Por el campo de batalla Porque eso nos va a servir Para mejorar la base Podría ir y anular el foco Pero bueno Si no hay persona Que vigile el foco El foco no va a ser Ninguna función útil Obviamente el foco No tiene personalidad No tiene persona Y no puede No No puede fastidiarme Vale vamos a intentar Con mucho cuidado Ir pasando estos muros Ok Que no me vean Sobre todo los de atrás Y es que por este lado Parece que hay mucha menos vigilancia Por alguna extraña razón Y anularé al tío de la torre Una vez anulado el tío de la torre Intentaré ya entrar Con suma cautela Vale voy a ir por aquí El tío de la torre está de espaldas Podría dispararle Pero es que el silenciador Se rompe rápido Pero claro Es mucho más fácil Meterle un tiro en la cabeza Que estaré esperando A que se duerma Perfecto Genial Le hemos dado un tiro limpio En la cabeza Y ha caído al momento Espero que nadie se dé cuenta Está en una torre Uff Ahí tenemos otros No sé si es bueno eliminar A los tíos de las torres o no Vale Esperemos que sí Uff Me voy a tirar aquí en el suelo Voy a sacar la pistola De silenciador Y el silenciador dura más Del arma me refiero Del arma principal Si no me descubren Lo puedo seguir usando Durante más tiempo Si me descubren Se rompe automáticamente El chico que tenía que capturar Estoy escuchando pasos Pero es mi brazo biónico En este juego Todo es súper sensible Vale He estado leyendo Sobre la maquinaria Que están usando No me acuerdo Como se llamaba Algo de Fox era Y es una maquinaria Que permita a los soldados Escucharnos Vernos Olernos No detectan Bueno Que tiene una inteligencia Súper Súper hardcore Súper gore Vale Y nos detectan Por todo Por olor Movimiento Ruido Vale Aquí hay una radio Me acerco por si hay alguna cinta Vigilamos bien la zona No hay nadie Y Es que dentro Con los edificios Como no he podido marcar Vale Este señor de aquí Dale la cabeza Por Dios Antes de que le de la alarma Antes de que le de la alarma Ahí está A dormir Papá Boss La verdad es que Matarlo sería una pérdida Pero neutralizarlo No cuenta como eliminarlo Y noquearlo tampoco Vale Aquí tenemos un metal menor Vale Y ahora tendría que intentar Sacarlo en el globo Pero tenemos un problema Wey Que para Eh Levanta Para sacarlo en el globo Hmm Necesito sacarlo Del edificio O también me lo puedo llevar En el caballo Pero claro Tener en cuenta Que entrar ha sido fácil Porque venía arrastrado y tal Pero ahora si quiero salir Eso es un maletín Ese maletín tiene algo Si Recurso biológico Si quiero salir Tendré que ir eliminando A los A los enemigos Vale, vale, vale Que me estoy dejando Un montón de cosas Mirad aquí hay Metales de esto No sé si jugármela Y tirar el cuerpo fuera No sé si lo verá alguien Me la voy a jugar ¡Lol! ¿Qué cojones? Tío, se me va la fuerza, eh Ah no, tengo 12 paquetes Antes de empezar la misión Me parecía que solo tenía uno Pero tengo 12 O sea que me puedo llevar a soldados Antes de acabar la misión, eh Hmm No puedo salir O sea, no lo puedo tirar por fuera Vale, sí Uf Que no me vea nadie Vale Me lo puedo llevar de aquí, eh Vale Lo A ver si se va bien No se ataca con nada Perfecto, tío Pues lo hemos conseguido Uy, hemos conseguido La primera misión Terminarla la primera Y de manera Efectiva Dime Dime Vale Tengo que irme ahora En el helicóptero Pero antes de irme Voy a intentar llevarme A unos cuantos Soldaditos De estos conmigo Asómate, asómate Sí, sí, asómate Ya me vio Tío, tiró el arma LOL Que mala puntería Tengo, por cierto ¿Habéis visto que me vio Y automáticamente Se rindió Y tiró el arma Para que no lo matara? No sabía que también Eh, tenían ese tipo De inteligencia De que tiraban el arma Rápido para que no Te los carguen Vale, ahí me llevo A otro Y voy a intentar Llevarme a soldados Que estén aquí Por la parte trasera Que es una parte Menos vigilada Es una parte Menos aislada LOL, me puedo llevar ¿Qué dice? ¿Me puedo llevar Metrayetas y todo esto? ¿Qué dice? Ah, falló la extracción No puedo, ¿no? Se rompe Ah, 0% de probabilidad De que salga bien 0% de probabilidad De que salga bien Claro, es muy pesada Quizás cuando mejore Ese tipo de No me acuerdo Como se llamaba Pero cuando mejore la extracción Me podría llevar Cosas pesadas 0% de probabilidad De llevártelo Vale, sí que lo Hostia, hostia Me han visto Vale, me ha visto Ese soldado ahí detrás Creo Sí que puede Pues si ese me ha visto Tengo que intentar matarlo Vale, ya me ha perdido vista Sí que te lo puede llevar Pero quizás cuando mejores En los paracaídas estos Pero claro Para mejorar los paracaídas estos También requiere Más equipo de investigación Y para conseguir el equipo De investigación Requiere de llevarte Soldado de las misiones Por eso quiero llevarme Unos cuantos soldados más Antes de irme Quizás me podría llevar El de la torre Sería más sencillo Pero es que ahí hay Un a 90 metros Que está solo también A ver, a ver Si este tío no me ve Vale, parece que está En panadete Creo que no me va a ver No, de aquí De hecho no debería de verme Y voy a intentar llevarme A los soldados Que estén aislados A los soldados Que estén lejos Quizás me gustaría Algunos que terminara ya la misión Y empezara con la siguiente Pero hay que hacer Que la base más que crezca Me la han repetido varias veces Y que los equipos De investigación Se desarrollen más rápido Y si lo consigo Lo que vamos a lograr Es que cada vez Las misiones Las podamos pasar más rápido Porque si se desarrolla Antes mi maquinaria En plan Mis armas Mis paracaídas Y todo Pues llegará un momento En el que No necesita hacer Este tipo de extracción Ese está mirando de frente Lo cual vamos a ir por aquí A unos 40 metros Se supone que no debería de verme Si ando en esta posición Aquí me ve a menos de 40 metros O sea A 30 y pico Ya puede verme Con lo cual Ya vamos a tirarnos en el suelo E intentar dormirlo Dios, este juego me encanta Y las misiones De momento Se me están dando bien Bueno, esta es la primera Pero ahora que ya conozco los controles No se me está dando tan mal Lo que la puntería La tengo un poco Hecha a místole Necesito acercarme más Por lo que estoy viendo Para no fallar No quiero estar fallando balas Ya que no tengo demasiadas Y me quiero llevar a más soldados Perfecto A dormir A ver Yo creo que no hay nadie más por aquí Y que me lo voy a poder llevar Sin ningún tipo de problema Y en la base Por lo visto No es que tenga un 100% De efectividad Ahora cuando estos soldados Llegan a la base Ahí me lleva otro A ver si funciona Llévatelo No te rompas tío Llévatelo Vale Se decide Si ellos quieren colaborar Conmigo O no Con lo cual No es 100% efectivo Ni se supone Objetivo aborto Dejemos el resto de nosotros Ni se supone que va a funcionar siempre Si no Lo Lo intentan convencer Para que se venga con nosotros Y de él depende Si se viene o no Vale Vamos a abandonar esta misión ya Vamos a mirar el airdroid Tenemos que ir al helicóptero Ahí está The Horse Se supone que ya tenía que ir Al punto de Yo creo que es este ¿No? Que fue donde vine O será este Vine por ahí Creo Si no me equivoco Me habían dicho Que ahora lo que tenía que hacer Era irme ¿No? Elimina a los comandantes Del destacamento De Shipshap ¿Es este? Solicita helicóptero Ah Tengo que solicitar yo El helicóptero Vale, vale No me acordaba de esto ¿Cómo se solicitaba el helicóptero? Ando un poco perdido No me acuerdo de esto Porque como lo hice hace dos días El helicóptero Aquí será Encuentro Apoyo aéreo Solicita despliegue helicóptero Rubicación Verden apoyo de helicópteros Para atacar objetivos Atacar objetivos no Necesito que me Vale Me puede recoger aquí Vale, aquí al lado De donde estoy Perfecto Voy a llamar a A The Horse A ver si me acuerdo Como era Eh, por cierto El nombre para The Horse Para esta preciosidad Aquí a partir de ahora Es Blanquita ¿Vale? No sé por qué Pero me gustó el nombre De Blanquita Y casi todo me estaba quitando Nombres con relevancia De la nieve Porque decías que era Un caballo blanco Y me dijiste que le llamara Pues Blanco Blanquito Eh Nevado Y me gusta Blanquita Así que The Horse Se va a llamar Blanquita O Duquesa Según me dé Duquesa también es un nombre Que me encanta Pero de momento Se va a llamar Blanquita Y el apodo puede que sea Duquesa O puede que se llame Duquesa Y el apodo Blanquita No lo sé Pero me gusta el nombre Ahora simplemente hay que esperar Que llegue el helicóptero Y ya está O quizás tengo que llegar aquí Para que el helicóptero Venga al punto de extracción Wow, wow Frena Blanquita Vale, por ahí lo escucho El helicóptero El helicóptero es un poco Como el caballo Todos aquí son hijos de Son Goku No sé si ahora que ya tengo los paquetes Lo tengo que extraer yo A ver Blanquita Te extraigo yo No O simplemente Una vez que me suben en el helicóptero Se hace la extracción sola Como pasó el último día Perfecto Pickup Aquí te espero Pues la misión ha salido con éxito No sé si Me faltó algo más que hacer No entiendo muy bien Creo que me faltó un casete Que conseguir Y tengo Ahí los objetivos Talías de la misión Es que mirar He completado dos de cinco Pero las otras tres Ponen interrogación Ahí a la derecha Y es que son tareas ocultas O sea que si exploras todo Matas a todos los objetivos y tal Pues las puedes desbloquear Pero son ocultas Depende de ti si las desbloqueas o no Y por eso es que puedes repetir Tantas veces las misiones Como quieras Para completar el 100% del juego Pues nada Cuando tengamos más armamento Más provisiones Más de todo un poco Pues volveremos a intentar Pasarnos estas misiones Eso ya será un directo Una vez que nos pasemos el juego Intentar completar el 100% Pues con eso Con todas las armas Con todo desbloqueado Es mucho más fácil Partiendo Cha-chan-chan-chan-chan-chan Cha-chan-chan-chan-chan-chan Me encanta este juego Tengo un mono Tengo un vicio Me encanta Mi apoyo subió a nivel 4 Requerimiento de desarrollo alcanzado Vale Tiempo de la misión La completamos en 16 minutos Y haciendo un poco el chorra Precisión 72% Está muy bien Marcación Marca 14 Y verdad Ahora podíamos interrogar Y podíamos también atacar A la gente por detrás No me acordé En la siguiente misión Lo haremos Disparos en la cabeza 4 En la siguiente misión Pues interrogaremos A los soldados Intentaremos capturar Más soldados Intentaremos noquearles Con el brazo biónico Intentaremos hacer otras cosas No siempre con la pistola Para que no se haga tan repetitivo Vale Aquí tenemos premio Por completar la misión Bonus por rendimiento Diamantes en bruto Cada diamante me da 10.000 de dinero Que es una barbaridad Nivel de energía de la batería Eso todavía no sé lo que es Coste de despliegue Y coste de apoyo Vale Pues aquí por llamar al helicóptero Nos cuesta 11.900 ¿Sabes? Solo que el helicóptero venga Hay que pagarle la gasolina Y coste de despliegue Será por dejarme aquí en la misión Pero bueno Si nos gastamos 13.000 Y conseguimos 170 y pico mil En una misión Pues es worth O sea Salimos ganando Si o si más puntos de heroísmo Que todavía no sé para qué son Supongo que será eso Para comprar Gorras Trajes Y mirar que después de cada misión Por alguna extraña y absurda razón Salen créditos Una y otra vez Recompensas En la base madre Vale Cacete obtenimos Hemos obtenido otro casete Que los podemos ir escuchando El armamento del helicóptero de apoyo Ya puede ser desarrollado Perfecto Para enterarnos de la misión Y me gustaría que en los comentarios De este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Me dijese Y si queréis Antes de empezar cada misión Que escuchemos el casete De la misión anterior O si por el contrario Que no escuchemos ningún casete Porque son Vídeos Parte de la trama de la historia Que no aparecen ahora en cinemáticas Sino que nosotros decidimos Si las reproducimos o no Si queréis que lo haga o no Porque claro Hacerlo Quita 5 o 10 minutos más de vídeo Solo para la cinemática Entonces Lo que vosotros decidáis Dejármelo en los comentarios Si veo que mucha gente me dice Que queréis enteraros más de la historia Y ver todas las cinemáticas Escucharemos los casetes Al empezar el vídeo Y si no pues no lo haremos El equipo de Hort Ya puede ser desarrollado Se llama Blanquita Vale Me dice Me dice que puedo personalizar El helicóptero y de Hort Y meterle cosas nuevas Esto que es Voluntario especial Ah mira Este es el chico Que hemos capturado Habla en inglés Y habilidades especiales Bueno Tiene una B en general O sea que es un tío normal No es destacable Pero es un tío normal Otra B por aquí Soldado de élite Ah no Este es el que hemos pillado Este es el que Habla ruso Habilidad Es un pistolero Y es A plus Hostia Este es muy bueno Por eso no decían Que no lo matáramos Este es una D Este no sirve para nada Este lo vamos a poner A limpiar la base Este lo vamos a poner A recoger la basura Y estos dos Que son tipo C Los vamos a poner Pues no sé A fregar plato Y a cocinar O algo así A la plus Lo voy a poner en inteligencia Digo yo No hay que ser inteligente Los más listos A trabajar de algo Que requiera del cerebro Y los otros Pues a fregar Que vamos a hacer Ves aquí hay una cinta Que puedo desarrollar ahora Y podemos enterarnos Un poco más de la historia Pero lo que vamos a hacer Ya que tenemos solo una cinta Me parece Es en el día de hoy Antes de acabar el vídeo Ver la cinta Y a ver si son Cinemáticas muy largas Si son cinemáticas cortas Nos la jugamos Nos la jugamos Por aquí a ver si vuelve a salir La cinta O ya no me da la posibilidad Estoy moviendo la cámara Porque yo creo que Según como ponga la cámara Me sale lo de la cinta o no O a lo mejor acabo de perder La única posibilidad Que tenía de verla ¿Verdad? A ver Moviendo la cámara para acá Antes apareció el casete ahí No tiene pinta No tiene pinta De que podamos ahora hacerlo No Vale pues dice que Desde aquí Puedes ver las funciones Y opciones disponibles En el menú de Twitter Y digo presionar Si tienes el cursor Vale pone que por aquí Podemos ver las cosas De la base mágica Por ejemplo La gente que hemos cogido En desarrollo Armas y objetos El Lightico Que está intentando conectar Cargando no le llega la cobertura Uh Puedes arrollar Un montón de cosas nuevas Tío Puedes arrollar Un rifle francotirador Una pistola soviética Automática de 9 milímetros Una pistola de... ¿Verdad? Fusil de asalto De cuerpo entero ¿Vale? Una escopeta De caza Granada de bengala Granada de humo C4 Zorro del desierto Ropa de combate estándar ¿Vale? Úsalo sobre arena o tierra Para que homoflarte Que al enemigo le cueste Más encontrarte Wow Eh... Yo creo que vamos a desarrollar El rifle El rifle francotirador Primero No sé por qué Pero me llama más la atención Espero que... Que este rifle Tenga silenciador Pero es lo que más Me llama la atención Vale Vale, nivel de equipo de I más D Necesito... No, sí que... Sí que puedo, ¿no? Sí, vale Vale Ah, y se desarrolla Automáticamente No, de momento No lo vamos a equipar O sea que con darle Si tienes los puntos suficientes O sea, si tienes el dinero suficiente Y tal Se te desarrolla al momento Me gusta la metecalleta que tengo Me gusta la pistola La ropa es lo que queremos desarrollar Tenemos puntos para desarrollar de todo O sea que... No me debería de preocupar Podemos desarrollar la granada de bengala La granada... Eh... No, no me la quiero equipar para esta misión Esto vale 40.000 De momento nada Esto me llama demasiado la atención Aquí tenemos varias pistolas Ahora para desarrollar también Hay que desbloquearlas Bueno, aquí está todo lo que se puede desarrollar Y aquí justo lo que tengo Eh... Ahora mismo para desarrollar, ¿no? Vale Pues esto sería en armas 8 En equipamiento de mis compañeros Esto será lo de The Horse Y lo del helicóptero Supongo Grado 1 Aquí podemos desarrollar Traje de batalla para The Horse Reforzado con placas a la medida Insertadas de cerámica antibalas ¡Wow! ¿En serio? ¿The Horse puede llevar armadura? ¡Uh! Claro que lo quiero Sí, sí ¡Dámelo, dámelo, papi! Si costara dinero Tiraba el dinero así a la pantalla Venga, venga ¡Dámelo, dámelo! Vale, esto tarda un tiempo en desarrollarse Esto no se desarrolla tan rápido ¡Oh, qué pena! Y para el helicóptero Que podemos desarrollar de momento Tenemos desbloqueado aquí Un altavoz fuera a borda Reforzado Un dispositivo de misión de sonido Desarrollado para elevar la moral de unidades Amigos ¡Bah! Caca Ah, abajo hay una venticalleta Me parece, a ver No sé, no voy a desarrollar eso ¡Uh! ¡Oh, nene! Vale, ah, que ya la tengo equipado Y por aquí, nada más Ok, pues Recursos Esto es todo lo que tenemos Los materiales Vale, no me interesan mucho Gestión del personal Ya lo hace solo el juego, me parece O lo tengo que hacer yo No, no Lo hace el juego solo En teoría Sala de espera Miller y Ocelop Vale, ya sé quién es Ocelop Y ya sé quién es Miller también Ya lo contaré más adelante Cuando tengamos tiempo en alguna misión Y yo creo, wey Que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos terminado la misión con éxito La hemos completado Por cierto, eso que veis en la cabeza ahí Que no lo había dicho Es parte de la metralla De la explosión Como en el helicóptero Hace nueve años Que decía que se me había insertado En el cráneo Y no lo podían sacar Pues eso es parte de la metralla De la explosión Es parte del helicóptero ¿Vale? Que me explotó Aunque parece un cuerno Pero bueno, es parte de... Es acero Y nada Espero que os esté gustando Ya sabéis Si esto llega La cinta ahora En serio Pues no, ya para mañana Si llegamos a 2000 WeLikes Subo vídeo mañana Y si no llegamos Mira la foto esa del fondo Con miles Y si no llegamos a 2000 WeLikes Pues ya para el viernes ¿Vale, wey? Un placer como siempre Estar aquí un día más Con todos vosotros Y acompañaros Y nos vemos mañana Si os quiero Un besito Chao, chao Chao